Y los tóxicos de esta semana son Amber Heard y Johnny Depp. Este viernes te contamos cómo va el juicio de la expareja de Hollywood y que ha mantenido a las redes sociales en la polémica y el debate. ¡Comenzamos! A finales de 2018 fue cuando Amber Heard escribió un artículo para The Washington Post en donde hablaba de la violencia sexual que enfrentó. Y aunque el nombre de Johnny Depp nunca apareció en el artículo, él la demandó por una supuesta victimización. Después de que ella lo acusara de abuso doméstico. La demanda de Johnny Depp especifica que las acusaciones de Amber Heard han provocado bajas económicas y que ha sido descartado de proyectos como Piratas del Caribe y Animales Fantásticos. Amber trató de desestimar la demanda, pero un año más tarde hizo una contrademanda por difamación de 100 millones de dólares y actualmente está en curso. Los internautas y medios de comunicación se encuentran a la expectativa del juicio en su primer día, que durará aproximadamente de 6 a 7 semanas. Se informó que hubo 11 jurados, 7 estables y 4 suplentes. En el segundo día del juicio, la hermana de Depp subió al estrado y contó que ella y su hermano habían sido víctimas de maltrato por parte de su madre. También dijo que Amber nunca había sido gentil con su hermano y se expuso una fotografía de la cama de Depp con excremento. La abogada dijo que Amber lo había hecho. Quien también subió al estrado fue Isaac Baruch, vecino de la expareja, quien dijo que Amber mentía y que esto no solo afectaba a Johnny Depp. También fueron expuestos alrededor de 87 videos de vigilancia donde se desmentía que Amber había sido encerrada y golpeada. Por otra parte, Walter Hamada, presidente de DC Films, platicó de lo mal que se llevaban Amber y Momoa, pero también dijo que él no sabía nada sobre una supuesta infidelidad. Al día siguiente, quien subió al estrado fue Kate James, ex asistente de Amber Heard, quien la calificó como grosera, prepotente y dramática. Incluso platicó que en una ocasión, cuando le pidió un aumento de salario, esta le escupió al rostro. Por otra parte, la doctora Anderson, terapeuta de la expareja, platicó que en la mayoría de ocasiones, Amber era quien iniciaba las peleas y las agresiones y en muy pocas Depp se defendía. Quienes también subieron al estrado fue el doctor David Kieper y la enfermera Debbie Lloyd, quienes aseguraron que nunca vieron un consumo de cocaína por parte de Depp. Además, nunca vieron muestras o lesiones de agresión en el rostro de Amber Heard y que también se mostró evidencia de que Amber se molestaba cuando Depp le ponía mucho interés a su desintoxicación. Finalmente, Johnny Depp subió al estrado y declaró que él nunca ha golpeado o maltratado a ninguna mujer, incluyendo a Amber Heard. Antes de entrar a juicio, Amber Heard publicó en sus redes sociales que en el artículo nunca puso el nombre de Johnny Depp y que ella se refería más al precio que paga una mujer al señalar a un hombre con poder. La batalla entre la expareja continuará. No te pierdas el seguimiento al caso vía subrayado MX.